Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo de Hustle Castle Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de este grandísimo juego Como siempre, muchas gracias a todos por apoyar el vídeo Los vídeos que se os estábamos trayendo de Hustle Castle Y sobre todo, estos nuevos de básicamente del evento de primavera Que no esperaba tantísimo apoyo en los vídeos Menos en uno, que básicamente lo subí mal El Youtube también iba fatal Y entonces, no se subió casi Que fue básicamente derrotando al dragón Por primera vez, la maratona esta que hicimos De básicamente derrotar el evento de primavera Pero bueno, muchas gracias aún así Porque aún así, bastante gente lo viste Así que lo agradezco de verdad Y también, todos los vídeos, la verdad que estoy muy agradecido Porque los habéis apoyado un montón Así que nada chavales, hoy no vamos a ir a hacer cosas del evento Aunque puede ser que le damos un pelín de caña Pero no es la intención de hoy Sino la intención de hoy es pasarnos un poco más de la campaña normal Esa campaña que básicamente hemos estado dejando de lado un bastante tiempo Básicamente porque nos reventaban El jefe se nos hacía polvo Y no podíamos luchar contra él O sea, básicamente nos ganaba Y ahora quiero luchar contra él No sé cómo, si vamos a poder, la verdad No sé si vamos a poder Pero espero que sí Espero poder Porque básicamente he mejorado mucho el nivel Y yo creo que vamos a poder contra él O también tengo que deciros Que esto lo haremos en próximos vídeos Que estoy mejorando la tesorería Para poder tener el oro suficiente Para poder mejorar el barracón Y poder tener un quinto guerrero Así que eso lo veremos en próximos vídeos Pero bueno, si llegas a este momento del vídeo Me encantaría que dejaras tu video y tu comentario Que te suscribieras al canal Que se agradece un montón Y si te gusta Clash Royale Clash of Clans o Brawl Stars Tienes mi canal principal Que somos más de 136.000 personas Que lo tienes siempre abajo en la descripción Y se llama Guerrero a Cock Así que nada chavales Vamos a darle caña Yo digo que pues es que le damos un poco de caña En lo que viene siendo Esto de primavera Pero no lo sé Pues es que solo un poquillo Pero de mientras Vamos a ver chavales Si podemos ganar A este maldito jefe Que me está dando Unos problemas increíbles Y no sé si vamos a poder contra él Pero yo espero que sí Así que vamos a darle caña Vamos a ponernos todo esto Que yo creo que estará bien Y nada Vamos a ver A ver si le ganamos Yo espero que sí Porque ya hace un montón de tiempo Que no avanzamos en la campaña Por este hombre Que no me dejaba pasar Y no he probado siquiera Si puedo contra él Pero yo creo que podemos Así que ché gente Vamos a darle caña Quiero que le damos los comentarios Me digáis Si pensáis que voy a ganarlo Si voy a perder contra este hombre Así que decídmelo ya de ya Parar el vídeo y decirlo Así que nada Vamos contra él Y a ver si podemos aguantar Porque me acuerdo Que me metieron las leches Que daban gusto verlas Así que nada Le metemos ahí Le metemos resistencia A nuestros personajes Le metemos caña Y yo creo que va a ser Más easy que nada Aunque bueno Nos ha matado a nuestro mejor guerrero Pero básicamente Eso de easy Eso de easy Puede ser que se me ha complicado Un poco Y ha sido demasiado rápido De decirlo Pero vamos Vamos Ahí está Ahí está Vamos a ganarle Le ganamos chavales Menos mal Le hemos ganado Que bien tío O sea Me cago en la hostia No sabéis Lo que me ha costado Llegar a matar A ese hombre tío Menos mal Ahí está Pues nada chavales Muerto Era el objetivo del vídeo Lo hemos hecho ya Nada más empezar Así que perfecto Podemos seguir avanzando En la campaña Básicamente esto de comprar Sabéis que yo en el juego No compro ahora mismo Así que así seguiremos Y nada Esto pues Básicamente ya sabréis vosotros Todo lo que viene siendo La historia Así que no hace falta Que yo me ponga aquí A leerla Básicamente chavales También deciros Que tengo ahora mismo Mejorado básicamente El ayuntamiento Es mejorado a nivel 7 Y tengo pues en el mercado Algunas cosillas también Para construir Y bueno Tenemos que ir haciéndolo Poquito a poquito Y me he puesto Un nuevo Un nuevo sanatorio Básicamente Para Pues para que se cubra Ante las tropas ¿No? Así que nada Aquí tenemos Una cosita nueva Que es un trofeito Este trofeo Que es bastante bonito Y nada Lo tenemos por ahí Así que perfecto Vamos a ver Qué dando Por aquí 10.000 de oro Vamos a ver más Tenemos un cofrecito Lo reclamamos Perfecto Aquí tenemos 5.000 de oro También con maderita Y ojo 6.289 6.289 No está nada mal No está nada mal Chavales No está nada mal Este cofrecito Reclamamos Nos dan moneditas Que se nos viene muy bien Ahí está Ahí está Más moneditas Que no den Que no den cositas Chavales Que necesitamos oro Necesitamos muchos recursos Encima madera También tengo muy poquita Así que venga Que no den No den cositas En este capítulo Número 5 Y venga Ahí está O sea no van a dar un montón Incluso este va a ser el último O no O no Ahí creo que tenemos otro Perfecto Perfecto Aquí tenemos otro más Que lo vamos a ir reclamando Poco a poco Ahí está Perfecto Vamos Y ya está Ah si no Tenemos otro más Ahí está Vamos a ver A este paso Nos completamos todos Bueno ahí está Hecho Y esto también hecho Y tenemos un cofrecito más Que vamos a abrir Tenemos un objeto raro por aquí Ahí si tenemos suerte Vamos Vale bueno No está mal Y vamos a ver si podemos Mejorar a nuestros A nuestros guerreros y tal A ver Aquí 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 Aunque creo Es que esta tiene un traje muy bueno Así que no creo que podamos mejorarlo Está aquí Este traje me tocó Básicamente Me lo hice Y me tocó Pero no Es peor claramente Y nada Vamos a darle caña El objetivo del vídeo Era matar a ese hombre Y lo hemos conseguido Así que Hemos cumplido el objetivo Pero vamos a seguir dándole caña Y vamos a ver si podemos Ir a esa nueva A ese nuevo templo Que bueno Yo creo que me lo voy a esperar Para otro vídeo Porque sabéis que me gusta Hacer bastante vídeos Así tenemos más Así que nada Este nuevo templo Lo vamos a explorar En próximos vídeos Así que nada De mientras Vamos a darle un poco de caña A esto de aquí Que os he dicho Que le damos un pelín de caña Así que nada Le damos un poquillo Y ya estaría Vale ahí está Ahí está Ahí está Y venga A ver si No se nos complica mucho Lo que vienen siendo las partidas No lo vamos a hacer en truco Claramente Simplemente vamos a A jugar unas cuantas Y ya está Porque pensaba Que se nos iba a dificultar Un poco más Lo que viene siendo El jefe ese Pero hemos podido encontrar Así que Así que perfecto Ojo ahí Ese murciélago Que nos ha reventado Y yo creo que Sin tirar hechizo Podemos reventar A esta gente Sin tirar hechizo Siquiera podemos reventarla Yo creo Así que ahí está Ahí está Muertísimos Perfecto Vale o sea Es que la arquera que tengo Ahora mismo Con el traje que tengo Y el mago O sea son muy buenos Chavales Son muy buenos O sea Increíble Ahora mismo yo creo que Tengo un buen ejército Porque encima En online Me pongo a batallar online Y estoy ganando Bastantes partidas También he subido copas Aunque tampoco He subido muchas Porque Vamos a tirar a este lado Porque es más Es más Este es nivel 1 Nada nada Vete aquí Vete aquí compañero Me he equivocado No 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 Me he equivocado Vete aquí compañero Ahí está Es el nivel 2 Y ya está ¿De dónde va la gente? ¿Por qué se van aquí? ¿Y que yo quiero tirar a este tío? Bueno Que se vaya yendo Y nada En el clan como ya sabéis Básicamente Pues podemos donar Vamos a pedir también En caray Madera he donado No tengo mucha madera Pero bueno Aún así Esos 4.000 Los puedo donar Y esto de aquí Ahí está Este tío O sea es que está el modelo Con 25.000 Son muy buenas 1.400 Y esta de aquí Es que me cuentas 2.000 Y 29.000 O sea Estas armaduras Son buenísimas Encima tienen un moderador De nivel 45 Potencial De moderador 5 estrellas O sea Si te compras eso Es que eres un chetao Vamos a ver Tengo mucha madera Que ya como veis No tengo la mierda esa de madera Porque ya lo gasté Y nada Vamos a abrir este cofre A ver si nos toca algo interesante A ver si nos toca algo interesante Eso de aquí Que bueno No me ha molado mucho Así que venga afuera Y ya está A ver A ver A ver A este tío Le queda un poquillo Esta arma Y el traje Que lleva es buenísimo 24.000 Es muy bueno Tiene daño Armadura Absolutamente De todo Vale Vamos a darle caña Lo tenemos por aquí Y bueno Ya digo que en el próximo video Veréis la campaña Esta nueva Veréis también Otras cosillas Que tengo preparadas Para el canal Que ya sabéis que siempre Si dais un like O compartes el video O suscribís Se agradece un montón Para seguir apoyando Hustle Castle Y seguir subiéndolo Al canal día a día Bueno Día a día Sabéis que a veces No tengo mucho tiempo Pero intento subir Los máximos videos posibles Ya lo sabéis Así que ahí está Los reventamos Perfecto Y también Muchas veces Subo videos de De menos O sea De más de 10 minutos En plan 15 minutos Cosas así Y me ha dicho Que os mola bastante Que también subo algún video Así largo Así que a veces Puede ser que una de la semana Será bastante largo En plan de 15 20 minutos Y así Podéis disfrutar más De eso De Haster Castle Vale Vamos a darle caña Vamos a tirar hasta aquí Hasta aquí Que lo tiene más cerca Hasta aquí Mientras que se vaya recuperando Por si acaso Se recuperan antes los demás Y nada Quiero que también me digas En los comentarios Que voy a ir Quitándome de por aquí Porque tengo muchas armas Como veis Estas armas Es que al final Tengo muchas Y no utilizo tantas O sea Por ejemplo Estas armas son peores Mira Esta de aquí Me gustaría ponérmela Solo por la risa Porque es muy buena O sea Simplemente No es que sea muy buena Sino que el diseño Mola Y es en plan De esas caras Que lleva la gente Pero no tan buena Voy a quitarme Este arqueo también Aquí tenemos un montón De Estas Que las vamos a ir quitando Yo creo Porque en total Estas armas No me las voy a poner Porque son Armas que Que yo ahora mismo No sé No me sirven para nada Entonces Las iré quitando Poco a poco Porque ahora mismo En el vídeo Las que se van recuperando Pero básicamente Es un poco pesado Pones aquí A quitar todas las armas Así que nada Aquí tenemos más cosillas Tenemos Ojo Tres de esto Ni tan mal Vamos a pillarlo Mil de manero Mil de oro Creo que era Vale Vamos a darle A otra Yo creo que va a ser La última del vídeo Al ataque Sí Hostia El hechizo Bueno no pasa nada Yo creo que podemos contra él Sí va a ser la última del vídeo Porque no quiero hacerlo Demasiado largo Y tenemos a estos dos Ojo cuidado Ojo cuidado Vamos a tirar esto Por tirar Y a ver que Porque yo creo que vamos a ganar Es igualmente Ahí está Ahí está Ahí está Muertísimo Ojo que se ponen el hechizo Ellos y todo O sea Se ponen el hechizo A full Esta people Vale Ahí está Muertísimo Y ya estaría O sea No es muy difícil El evento de primavera No sé si es por mi nivel O Creo que se amolda A tu nivel Pero al menos para mí No sé Ya lo visteis en el canal Pero que No me resulta muy difícil La verdad Al principio me cagué Porque perdí y tal Pero Pienes más o menos la estrategia Y más o menos se saca Y no es muy difícil Vamos a abrir estos tres cofres Para finalizar Chavales Y ya digo que me voy despidiendo Espero que os haya encantado El vídeo A mí me ha gustado mucho grabarlo Y espero que lo apoyéis para más Y ya digo que Ahora mismo no tengo mucho tiempo Pero que intentaré subir Los máximos vídeos posibles Y esta armadura Ni tan mal Ni tan mal Gente Creo que no está mal Ahora la miramos Vamos a mirar otra armadura de estas Ahí está Otra armadura Bueno armadura Básicamente de este De este mierdas Y a ver aquí A ver, a ver, a ver Esta me ha tocado 16.000 Yo creo que sí Ahí está Bueno nada Se lo ponemos Que ha mejorado bastante Con esta armadura Ahí el diseño al menos Me parece más chetado Así que chavales Espero que os haya encantado el vídeo Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Hashtag Hasta la próxima Chao